Música A quien le mientas a los ojos, no eres nadie Mírame en los planos, que yo estoy en plano alien No estás en plano alien, la verdad que tú eres perra Yo me siento con mis pies porque el plano es de la tierra Soy un intento, no es cristal, estoy contento Porque a diferencia tuya, yo al menos lo intento Sigue intentando, sigue intentando Porque te incita, pero la chapa que tú tienes Se la llevó la gordita El locatón donde estabas buscando No hay problema ni resuelto, donde vas estoy orinando Estás orinando Yo también en tu cara porque mi ADN te estoy dejando Le clave a la gorda, tienes razón chupapinga Obvio le clave al gordo, estaba jugando la tinka Vamos jugando la tinka Pero ese paso no te devienta Aunque te pongas el pelo de gringa Mi idea te distinta, mi madre no te piso, te pinta No me insista, golpeando tu cara La igua rinca Yo no te golpeo porque eres idiota Los mejores golpes siempre salen de mi bota Yo no quiero tener el pelo de gringa Por esa mierda me prohíben entrar a sangre inca Tranquilo, hermano, que yo le enseño Let's find English like ingas Hermano, conmigo no puedes salir lo que tú quieres hacer Quieres aparentar, pero no eres, tú eres bien Hermano, la verdad que tienes la conciencia Yo no aparento, no me llevo de apariencias Me hablas en español y del inglés en quechua Porque gano entre sírio más a la vez ¡Tracos, tracos, tracos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, hermano! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Jurada latina enclarada! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lleva J.C. Esmey! ¿Dónde está la respuesta por hacía, hermano?